Viro, 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 si lo baila te ilumino Ay, ay Manos hacia arriba mamita, manos hacia abajo nera Dando un movimiento muy sexy Manos hacia arriba mamita, manos hacia abajo nera Dando un movimiento muy sexy ¿Cómo dice? Viro, 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 apeis izquierda Viro, 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 viro Ahora que te miro Manos hacia arriba mamita, manos hacia abajo nera Dando un movimiento muy sexy Viro, Viro, Viro Hacia arriba, mamita, manos hacia abajo, nena, cada movimiento muy suce. ¿Cómo dice? Miro, miro, báilalo. Miro, miro, ay, ay. Miro, miro, muévete. Miro, miro, ay, qué rico. Miro, 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 derecha, izquierda, miro, miro, arriba y abajo, miro, miro, yo no lo miro, 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 baila que te miro, 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 báilalo, miro, miro, ay, ay, miro, miro, muévete. Oye, mamita, llegó el viro, 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 si lo bailas te ilumino. Mueve las caderas, las manos y los pies y si esto te gusta lo baila otra vez. Viro, 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 si lo bailas te ilumino. Sientan gente lo que yo estoy sintiendo, este es el viro con tremendo sentimiento. Vámonos a Cuba, vámonos pa'l Caribe, donde la gente baila, el viro. Vámonos pa'l Caribe, donde la gente baila, el viro. Vámonos pa'l Caribe, donde la gente baila, el viro. Vámonos pa'l Caribe, donde la gente baila, el viro. Vámonos pa'l Caribe, donde la gente baila, el viro. Vámonos pa'l Caribe, donde la gente baila, el viro.